Letra pura Letra pura, así la clasifico Bendición, pasión, por todo lo que he escrito No me siento maldito, sino más bien dedicado A desahogarme entre papeles, bola o letra pura Así la clasifico Bendición, pasión, por todo lo que he escrito No me siento maldito, sino más bien dedicado A desahogarme entre papeles Calma o loco, voy con cuidado Porque hay mucho asegurado que ni mira para el lado Aunque bien acompañado, relajado, no haya estado Aunque rapee mi vida en diferentes estados Bueno, tengo problemas, igual que todo el mundo Pero no todos piensan y actuamos como si sobraran los segundos Despierta el apuro con apuro Porque atrasado te juro que he llegado casi nueve meses completo Ya ni siquiera invento un cuento Soy directo como al momento de escribir No me guardo sentimiento, pero tranquilo Hoy en día vengo con un verso de agradecimientos a personas que hicieron Que volviera a motivarme, confianza me sobra Así camino hacia adelante, no retrocedo A menos que sea para escuchar una frase Una conexión entre la mente y la base Letra pura, así la clasifico Bendición, pasión, por todo lo que he escrito No me siento maldito, sino más bien dedicado A desahogarme entre papeles, bola o letra pura Así la clasifico Bendición, pasión, por todo lo que he escrito No me siento maldito, sino más bien dedicado A desahogarme entre papeles Pura letra Basada en ayudar, en desahogar A cualquier mente inquieta Solución para mí, escribir lo que se ve en este planeta Amplia ambición, dinero, posta y teta También sonrisa falsa Ojos de colores Miradas que incentivan a que se sientan emociones Engañando corazones Pero sin tomar conciencia Que la falta de respeto al amor acaba con la paciencia Muere la magia y muere la esencia Pero somos humanos con errores y virtudes Con cualidades diferentes Dándole vida a otras personas comunes Rappiando de una plaza frente a multitudes La actitud es la misma para escribir canciones Yo, son conexiones para darle lecciones De humildad a los mejores ¿No estás escribiendo? Estoy con mi tren ¿Te gusta? Lo acabo de comprar Tuve varios, pero los fui perdiendo en las mudanzas ¿Y desde cuándo no escribís nada? Estuve de viaje Quizás ya no tengas nada que decir O quizás comenzaste a darte cuenta Que soy la mujer más importante de tu vida O quizás Decidiste quedarte en silencio Para que yo te dicte mis palabras Tus palabras Puede ser que sirvan para redactar Un comunicado militar Pero un poema ¿Ya encontraste a la que vuela? Todavía no Me estás ocultando algo Siempre te voy a ocultar algo Lo sabes Y creo que eso es lo que más te gusta ¿Gustarme? ¡Gustarme!